En el auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, inició el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz. El encuentro tiene como objetivo analizar y profundizar temas transversales a la paz con justicia social y entablar un profundo diálogo con delegados regionales, para discutir iniciativas construidas desde las organizaciones sociales sobre tierra, territorio, educación y salud. De Luila, una de las delegadas para este encuentro, nos da su impresión sobre la necesidad de generar estos procesos. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Sánchez, vengo del departamento de Luila, representando a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Luila y también a la Marcha Patriótica en el Luila. Y nosotros como sector campesino, que somos uno de los sectores donde más se ha arraigado la violencia y la miseria, pues creemos que la paz está aquí representada en cada uno de nosotros, de las personas que vinieron de organizaciones internacionales y creemos que la paz se logra cuando se mitigue la miseria y el hambre de los pueblos y eso es lo que estamos tratando aquí de construir una nueva propuesta de país donde sea incluyente, donde nosotros podamos hablar sin el temor a ser aniquilados y realmente eso nos trae aquí hoy en este foro. Lo que aquí aprendamos, disfrutamos, será más importante si logramos insistir, si además de que seamos, construyamos con inteligencia, con imaginación los puestos con la sociedad. Pues lo que esperamos es que aquí se consolide una propuesta donde la sociedad civil también pueda participar de la construcción de la paz que estamos buscando. En este momento en La Habana está sentada la insurgencia con el gobierno y tienen su propuesta de paz y de país. Entonces queremos que la sociedad civil, a partir de estas experiencias, pues también empecemos a construir país y que nuestra voz sea la voz de las mayorías de esas que no tienen voz. Los invitados internacionales socializarán sus experiencias en procesos de paz, mostrando los logros, fortalezas, dificultades y desafíos que se presentaron en la participación de los pueblos. Gracias. Gracias. El encuentro continuará en la Universidad Nacional hasta el jueves 6 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.